Hace un rato se desencriptó la skin de esta cabra. Esta skin llega a Fortnite en colaboración con Goat Simulator 3. Podemos conseguir esta skin desde ya. El requisito es precomprar el juego Goat Simulator 3, comprándolo obviamente en la tienda Epic, con nuestra cuenta, la misma cuenta con la que usamos Fortnite. Tras hacer la precompra vamos a recibir automáticamente esta skin, tal como especifica acá todos aquellos que compren Goat Simulator 3 en la Epic Store antes del 30 de septiembre del 2023, o sea que tenemos todo un año. Para quien solo le interese la skin y no quiera comprar o precomprar el juego, quédese tranquilo porque la skin va a llegar a la tienda de Fortnite para comprar compavitos. Según comentan acá, esta skin llega a la tienda el 27 de noviembre. Lo que les comentaba, ya se puede hacer la precompra en la tienda de Epic, y a mí por lo menos el costo que me aparece acá es de 11,79 dólares. Según estoy viendo el video promocional, la verdad que pinta muy interesante y entretenido. Como aclaro acá, es una precompra, o sea que todavía no está disponible el juego. Según figura acá, la fecha de lanzamiento del juego es para el 17 de noviembre. Y básicamente 10 días después va a estar disponible la skin en la tienda de Fortnite. Pasando a otra cosa que se anunció hoy también, es que llega la experiencia de Aya Nakamura en la serie Onda Musical. Vamos a poder disfrutar de esto durante 72 horas, a partir del 6 de octubre a la 1 de la tarta argentina, 11 de la mañana México. Vamos a poder entrar haciendo clic en el cuadro de serie Onda Musical, Aya Nakamura, desde el apartado descubrir, o ingresando el código que aparece acá. Lo que les comentaba, esto se va a repetir sin interrupciones, durante 72 horas, hasta el 9 de octubre a la 1 de la tarde argentina, 11 de la mañana México. Participando vamos a conseguir puntos de experiencia, una pantalla de carga y un aerosol. Por otra parte, de la mano con esta colaboración llega el gesto de Aya Nakamura. Este gesto va a estar disponible en la tienda de Fortnite, a partir del 5 de octubre a las 9 de la noche, hora argentina, 7 de la tarde México. En fin, de momento, eso sería todo lo que anunciaron hoy. Déjenme saber en los comentarios qué les parece la skin de la cabra y también el gesto copines. Ahora sí, yo con esto me despido, un saludito para todos y hasta luego. ¡Suscríbete!